Shakira y Piqué Foto, F La vida de Shakira y su gira El Dorado Wall, Turban, Viento en Popa La colombiana vive uno de sus mejores momentos profesionales, como pareja, aunque varios medios lo cuestionen, y también como madre. En este último tener, apenas el sábado la cantante mostró a sus pequeños en pleno concierto, pues como ya lo había declarado antes, sus hijos Milan, de 5 años, y Sasa, de 3 la acompañan en su regreso a los escenarios. Es tanto su amor por sus hijos que en pleno shows rindió un homenaje para ellos y para su pareja, Gerard Piqué al mostrar sus rostros impresos en su guitarra. En respuesta a este último quiso regresar el cumplido, el mejor espectáculo que he visto, ha publicado el Defensa Cule en su cuenta de Instagram con un vídeo de Shakira en la que se la ve bailando con el movimiento de caderas que la ha hecho mundialmente conocida. Aunque esta gira está siendo muy importante, lamentablemente el jugador catalán solo ha podido acompañar a la cantante unos días, ya que se encuentra concentrado en Rusia con la selección española, que disputará este viernes su primer encuentro, ante Portugal, del Mundial. En este tour europeo la artista está imparable y este mismo lunes se está trasladando junto a sus hijos hasta Londres donde ofrecerá una actuación en el O2 de la capital británica. De allí pondrá rumbo a París, donde se subirá al escenario dos días para acabar la semana en Alemania. El Dorado World Tour también la llevará a Luxemburgo, Itáloa, Suiza, Portugal y, por supuesto, España, donde tiene una legión de fans que podrán verla en Bilbao, a Coruña, Madrid y Barcelona. El éxito de su gira, la primera en siete años, la ha dado nueva energía a Shakira tras sus problemas en las cuerdas vocales que la obligaron a suspender varias actuaciones. Fueron momentos duros que ella ha querido recordar ahora en una entrevista que ha concedido a la BBC. Dudes y volvería a cantar, ha dicho la artista reconociendo que, el año pasado fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. De ahí su alegría por volver a reencontrarse con su público, volver al escenario ha sido muy emotivo, para ella, la Ruta Mundial de El Dorado es como la primera vez en Gola Increíble. Oportunidad de hacer sonreír a los espectadores, hacer felices a todas esas personas, que también han tenido dificultades en sus vidas, ha explicado la estrella a la cadena de televisión británica. También hablado sin tapujos y de forma transparente de su problema de salud, en realidad, fue más que una hemorragia, era como una lesión vascular. Pese al mal pronóstico inicial, milagrosamente, y al contrario de todo lo que los médicos predijeron, me recuperé de manera natural. Todos apuntaban a una cirugía, pero la lesión desapareció por completo. En esos momentos de dificultades confesó que rezó, había olvidado orar, pero cuando pasas por problemas, de repente recuperas tu fe. Le prometí a Dios que, si podía volver a cantar, rezaría todas las noches, y eso es lo que estoy haciendo. La colombiana también respondió sobre su vida personal y reconoció que empezó a entender de fútbol a raíz de conocer al futbolista catalán, aunque aún tiene algunas dudas. Llevo casi ocho años con Gerard y todavía no veo con claridad los fuera de juego. Pero todo lo demás lo entiendo y a veces me atrevo a dar mi opinión, manifestó, sobre el hecho de que el futbolista participe en la Copa del Mundo y eso les haga que no coincidan, aseguró que acaba gira el 13 de julio, así que si España llega a la final tendré la oportunidad de ir a Ruisa, así que tendrán que hacerlo. En 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, futbolista la dijo, escucha, voy a ganar esta Copa del Mundo. Voy a llegar a la final solo para verte una vez más, y así lo hizo porque, es un hombre que cumple su palabra. Shakira y Gerard Piqué, hijos de Shakira, gira el dorado Rusia, amor.